¡Por el bando de los exóticos! Es solo una dupla de dos... Es un chiste, es un chiste, me siento de los dos chingones. Es una dupla que viene directamente desde los más oscuros rincones de la zona nerviosa. Desde el más oscuro, cuarto oscuro, desde ayer... ...con ustedes una verdadera explosión de estrellas. Una verdadera explosión del értico, de talento. ¡Una explosión! ¡Viva Holanda! ¡Nosгу de alta música! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Acabamos de descubrir el asunto de los jugadores exóticos yo no los conocía entonces, otro amigo que aparte de ser quien creó Explosión Estelar junto conmigo que dio una función y luego se fue porque tuvo otro compromiso pues pensamos que sería buena idea porque finalmente los conceptos de cada dupla que si los talibanes que si los maguitos los escoge cada quien, cada actor pero también la Iprolucha independientemente de lo que pase dentro de las historias, o sea de lo que hablen las historias, pues la Iprolucha siempre ha querido tener como un discurso pues no político pero si de hacer comedia interesante de hacer como una especie medio de microcosmos democrático dentro del fenómeno teatral que sucede de quién gana, de quién pierde, de por qué gana, de por qué pierde y nos pareció muy importante que hubiera como una representatividad gay y si estamos haciendo también un homenaje a la lucha libre mexicana y los exóticos se han ido abriendo camino pues nos parecía fundamental que también en la Iprolucha si es de alguna manera una especie de réplica o homenaje o lo que sea que hubiera exóticos 5 4 3 2 1 1 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 6 7 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 18 21 22 22 22 Alfonso sí Y dijeron que ¿Cómo no podemos hacer una Duplada exótica? Si es una parte importantísima De la lucha libre-americana No sé de dónde salió No sé de dónde salió, te lo juro Por un segundo iba a tomar El encendedor del auto Y apareció Hagamos algo, yo buscaré gasolina Tú busca Algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!